Estás viendo UACJ TV, señal universitaria. Bueno, se encuentra aquí con nosotros el día de hoy, precisamente nuestro compañero Eric Arenas, productor y conductor de Cinemático. ¿Cómo estás Eric? Hola Armando, muy bien, gracias. Pues un domingo muy intenso relacionado con el cine porque el triunfo del director mexicano Alejandro González Ciñarrito y también del fotógrafo Emanuel Lubezki fueron importantes en esta gala en Hollywood. Sí, pues todo el mundo emocionado. A quien nos gusta el cine, a quien lo vemos, lo seguimos. Pues nos emociona que un mexicano se lleve otra vez la estatuilla como mejor director, que se lo haya llevado como mejor película. Emanuel Lubezki, el chivo, pues gran fotógrafo, se llevó también su estatuilla y pues González Ciñarrito, un gran director, que también se lo lleva como guión, ¿no? Porque él escribió la película y pues qué bien que se lo lleva un mexicano. Pues interesante porque observamos el trabajo de González Ciñarrito, que no es, este es su único ejercicio o trabajo en, ahora sí que en las grandes ligas, por así decirlo, pero hemos encontrado en él todo un trabajo de mucho tiempo. Sí, pues él ya está acostumbrado a este tipo de premiaciones, ¿no? De nominaciones. Sin embargo, sus trabajos anteriores realmente eran trabajos muy densos, oscuros, un tanto hacia el drama. Incluso su última película, Beautiful, con Javier Bardem, fue una película muy fuerte. Fue criticado incluso porque le mencionaron que él se regodeaba un poco en la historia con la cuestión de la muerte. Y luego pasa un tiempo considerable y llega con esta película, ¿no? Que es Birdman. Una comedia, un drama, humor negro. Y bueno, el cambio sustancial es que como que se reinventa González Ciñarrito con esta película porque ya no es un sentido urbano en sus historias, ya estamos hablando de algo que está relacionado con el ego de un personaje, que en este caso lo interpretó grandiosamente Michael Keaton y que también está ligado directamente al teatro, a Broadway. Entonces, fue un cambio radical en su trabajo, se reinventó y pues le valió el Oscar. Claro que sí. Y observamos precisamente toda esta narrativa de la película que inclusive tiene estos elementos que solamente en las películas de Alejandro González Ciñarri tuvimos estas secuencias tan largas, con estos tiempos tan prolongados que parecieran ser hasta de una sola toma. Sí, bueno, esto fue lo más interesante que González Ciñarri y el Chivo Lubezki trabajan en esta película desde el punto de vista técnico. Lo remitimos a una película del maestro Alfred Hitchcock, que es La Soga, que también lleva este tipo de trabajo técnico, ¿no? Planos, secuencias, que pareciera que todo se da en una sola toma. Obviamente, si hay cortes, esto lo maneja perfectamente bien el editor, quien hace el montaje de la película, pero vaya, o sea, preparar a los actores para que de un solo plano secuencia puedan actuar, puedan interpretar. Yo recuerdo mucho la película, por ejemplo, la de Amores Perros, donde la secuencia, inclusive a mí me llegó a cansar un poco por el movimiento de las cámaras, que eran un poco más abruptos, y en esta el ejercicio es mucho más ligero y mucho más dinámico en esos planos, pues, que comentábamos. Sí, está muy bien llevado, está muy bien construido. Nos permite adentrarnos totalmente en la historia. Estamos dentro de un teatro, en algunas ocasiones los personajes salen a la calle, pues, esta secuencia que veíamos en ese momento, de cuando Michael Keaton está en Times Square, ¿no? Y, bueno, la iluminación, ya hemos hablado del montaje, los planos de secuencia, la historia, el guión está perfectamente bien construido, pues, se lleva el guión, ¿no? Y, bueno, también fue reconocido en los Globos de Oro, en el SAG, y en otros premios del Spirit también, fue reconocido como mejores películas, mejores elencos. Sí, le falló nada más en el BAFTA, que todo el mundo, pues, hizo cara de qué fue lo que pasó, porque se lo llevó Boyhood, otra película que también, pues, estuvo nominada, no se llevó ningún premio. Este, era, yo creo que, quien peleaba la mejor dirección y la mejor película con González Iñárritu, pero, pues, al final se logró esto, ¿no? Al final triunfó una película bien armada, bien construida, un guión perfecto, perfectas actuaciones de estos actores, ¿no? Claro, nosotros vimos la semana pasada en Cinemático, Erick, precisamente este programa especial que realizaste, precisamente de González Iñárritu, y, bueno, donde recapitulas un poco sobre su trabajo en México y en el mundo, pero cuando lo grabaste no sabías tú que iba a estar nominado todavía, de hecho, esto fue hace unos meses que tuviste esta grabación. Sí, sí, pues, cuando decidimos, Ricardo Vigueras, conductor y amigo también de Cinemático, y yo hacer el programa a Alejandro González Iñárritu, pues, obviamente comentamos tres películas que ya tuvieron su momento, ¿no? Amores Perros, Babel y Beautiful, y sí mencionamos a Birdman, pero estábamos esperando las nominaciones, aún no se daban, sabíamos que lo iba a lograr, obviamente al tener nominación, pues, lo que uno espera es que su favorito gane, pero sí, lo acomodamos de ese modo, porque, pues, González Iñárritu es un gran director, se merece, yo creo, todos los laureles, ahorita. Claro, y de tu quiniela, ¿a cuántas le atinaste? Nada, me fallaron tres, me fallaron tres, una que yo deseaba era Michael Keaton como mejor actor, no se lo llevó, esperamos, los que nos gusta el cine, como te decía, que ojalá y lo vuelvan a tomar en cuenta, ¿no?, para otras nominaciones. Y fue interesante ver que dentro de las invitaciones que les estamos haciendo a la Cineteca Nacional aquí en Ciudad Juárez, la película que estuvo Aida, que estuvo todo el fin de semana, pues, fue la ganadora a Mejor Película Extranjera. Fue la ganadora, compitió contra Leviatán, una película rusa, yo creo que se lo llevo perfectamente bien, Aida, porque es una película artística, blanco y negro, también está muy bien construida, una narrativa excelente, pero, pues, obviamente yo me quedo con Birdman y con Alejandro González Iñárritu. Y seguramente muchas personas no pudieron ver la película porque duró poco tiempo quizás para algunos en cartelera, sé que muchas personas no la pudieron ver ahora, yo creo que retomarán algunos tiempos, algunas semanas en cartelera, así es que quizás puedan ir a ver y, pues, destacar muchas de las cosas que se hablan y se platican de esta película. Eric Arenas de Cinemático, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Armando, gracias, y invitamos a la audiencia para que nos vean los miércoles a las dos y media y a las seis y media por el 44.3. Claro, y, pues, no queda también más que destacar parte del mensaje que González Iñárritu, pues, se dirigió al finalizar ya en la última entrega como la mejor película, donde habla que dedica este premio a los mexicanos y reza por que podamos encontrar y construir el gobierno que merecemos. también animó a los inmigrantes en Estados Unidos y, bueno, pues, fue parte de este mensaje que, bueno, en las redes sociales y en todos lados está precisamente ahí. Si usted quiere consultar, bueno, pues, le invitamos a que también ingrese a este mundo. Eric Arenas, muchas gracias. Gracias, Armando. Gracias, Armando.